Música ¿Qué tal banduches gamers? Yo soy Idracon Y bueno, vamos a presentarles A continuación, vamos a instalar un programa Para todos ustedes Que nos han venido pidiendo y bueno, vamos a darles En esta tarde, vamos a darles un programa Para jugar juegos de Nintendo Puede ser Nintendo 64 Puede ser de Nintendo, de Super Nintendo Del Wii, por ahí, ¿Cuál es este programa? Pues no lo conocías y ya es un viejo Lobo de Madrid, el programa se llama Semo Y bueno, vamos a hablar De este título y cómo se va A descargar e instalar, vamos a hacer Algunas pruebas y aquí Vamos a iniciar Pues bien Vamos a la página De Semo, tú le vas a poner así Semo, la cual Dice en la parte de aquí arriba de color verde Sale, tú le vas a dar ahí Semo Y va a aparecer en inglés Todo, ¿Ok? Y aquí tienes que darte cuenta Qué es lo que tiene que Los requerimientos que tiene que tener Tu computadora de entrada, ¿No? Aquí está el experimentar software Para emular Wii U Y aplicas La aplicación es de Wii U En PC, ¿No? Esa es en sí En este caso El emulador Necesitas Windows O más actuales 64 bits OpenGL mínimo Que tenga OpenGL Y este Una memoria mínima De 4 GB Recomendado 8 Porque si se los Acaba Y pues las actualizaciones Del Microsoft Visual C++ Y pues que serían En aquel entonces Lo que eran Este Los Net Frameworks Net Frameworks Los que Más o menos Frameworks Más o menos sabemos Del PC Saben de lo que estoy hablando Y bueno Son las tarjetas tráficas Que necesitas Para poder correr los juegos Sin que tengas problemas Unas NVIDIA NVIDIA La AMD Que también corre Y pues obviamente Intel No tiene tarjetas de video Solamente las integradas En los procesadores Entonces Ahí si vas Tiene problemas Si tienes una integrada De Intel No te va a correr Este video Este problema Aquí está la versión Más actual Que es la Este 1.15.17c Que aquí está La fecha en que se Este Se aventó Y bueno El controlador Varios Controllos Los reconocen Sin problema alguno Yo sin duda alguna Voy a ocupar El que utilizo El viejo conocido Del Xbox One Y bueno Pues aquí ya son Otras cosas Pues aquí lo vas a descargar Lo vas a dar aquí En el cuadrito azul Lo vas a descargar Y Vas a coger una Yo creo que tengo Un disco duro Tengo ya la versión Este Ahí se me fue Y aquí lo voy a guardar Le das guardar Y se te va a descargar No pesa De hecho no pesa Es muy poquito Pesa muy poquito Y de ahí Te vas a descargar otro Software Que la verdad Que No sé si Este software Que tengo aquí Déjame algo Un poquito más Chico No sé si este software Que tenemos Aquí Sea Pues vaya Te vaya a ser útil Porque este software Es este Dicen por ahí Las más las lenguas Que ya está Un poquito obsoleto El programa Se llama Word software Se llama Wii U Aquí te lo pongo De Déjame Aquí está Aquí está El software Se llama Wii U USB Hardware Sale Esta es la versión Que se mantiene Todavía como que Con vida Ya las mayorías Y las actualizaciones Ya lo han bloqueado Este programa Y los que lo teníamos Ya descargado Pues ya nos evitamos La antena De buscar en otros lados Pero Puedes buscar los ISOs Para descargar Te voy a enseñar Una página Donde está un juego Dos juegos muy buenos De esta consola Pero aquí vas a poder Descargar estos títulos Este Sin problema alguno Muy simple Muy sencillo Ya descargué De hecho aquí Luego me marcaba Hasta arriba Los que ya descargué Mario Kart 8 Y Super Mario 3 New World Sale Con sus respectivos Gigas De peso Hay varios juegos No me voy a Entrar en esta parte Nada más Escoges un juego Por ejemplo Yo quiero Luigi's Mansion Y le das Estar En descargar Y de tu lado derecho Empezar a la descarga Ahí está Empezando la descarga Yo en este momento Lo voy a pausar No me interesa Quiero que sepas Cómo funciona El título Que estoy manejando Para eso Nos vamos a la carpeta Donde descargamos El SEMU Lo vas a abrir Tienes ciertas Tienes que tener ciertas Cosas que tienes que considerar Primero Número 1 Te vas a ir a Compatibilidad Te vas a meter A Esto Y le vas a tirar Estas dos PPD del programa Y reemplazo De ajuste De Este Luego te vas a Configuración De usuarios Le das en Windows 8 Porque no hay Windows 10 Esto no Admitas estas dos Te vas otra vez A configuración Y tildas Estas dos que son activadas Estas dos ventanitas Para que Para que el juego Corra perfectamente Una vez que hayas Hecho eso Creo que ya sería Todo por aquí Si Sería totalmente Todo Compatibilidad Exactamente Y bueno Ya te vas Directamente al SEMU Y lo vas A ejecutar Sale Le das que si Y se va a abrir SEMU Vamos a esperar Un poquito más Bien Ya se abrió el SEMU Aquí te lo enseño Ahí está el SEMU Se va a abrir Y esto Aquí vas a darle Para leer los juegos Entonces He instalado Yo por ejemplo Lo tengo aquí Yo me voy a Ver SEMU Lo tengo en Datas Emulators Este Creo que se hace Otra vez Games Y aquí está Super Mario Kart 8 Y Aquí Déjame ver Dónde es Creo que es este Si no Déjame ver Si es este Content No No es content Son meta Tampoco es meta No Si es la primera Indiscutiblemente Si es la primera Es Code Red Carter Nos das Load En automático Empieza a ver el juego Y ahí empieza a leerlo Hay que esperar esto de Compilando los Shader Cache La verdad es que Está medio pesado Esto de los Shader Cache Y esperar Tienes que esperar Hay que ser honestos Hay que dejar el juego Entonces vamos a Hacer un poquito de tiempo En lo que cargan El Shader Cache Y bueno Te explico más o menos Cómo está la configuración Aquí pues solamente Son para leer los juegos En No Change Es para la Para que veas el juego En esta parte de Batalla completa Los Rafi Packs Para que se vean mejor Ya sabes Los mods que se hacen en PC Esto lo dejo hasta el cual Aquí no lo voy a inventar Solamente que diga Este Fast Rápido Si tienes una buena PC Sin problema alguno Perdón Este Aquí no General Settings Pues no creo que Sea de mucha ayuda Ahorita los General Settings Vamos a esperar Que terminen de cargar Los Shader Cache Compilando Siempre la primera vez Eso sí Tienes que tener claro Aquí está Esta parte Siempre Va a tardar en hacer esto Siempre ¿Sale? Ahorita nos vamos aquí Es para que estos Te acuerdas que en un principio Salían los dos juegos Es para agregar aquí Los juegos Nada más Y a lo demás Pues aquí le das En Open GL ¿Sale? En Full Shink Dome Aquí no le des Aquí esto creo que Todo está bien Bileñar Bileñar Que está el ratio O sea para que Se expanda Y ya lo demás Lo dejas así Esto ya no se mueve En audio Igual lo dejas tal cual Aquí si tú quieres El volumen Del juego Aquí le das Plimitivo Que supuestamente Te pide jugar Aquí le das El volumen Porque luego Casi por lo largo Estos juegos Los juegos Vienen como A 50 Y siguen muy quietos Aquí le das En esta parte Y ya se oyen En el fondo Escúchanlo Y ya Sería todo Ahora ¿Cómo configurar El control? Ya está el juego De hecho ya lo están Escuchando ustedes Y si no Déjenme Ponerlo Para que lo escuchen Captura de salida A ver Pero déjame Captura de entrada De salida de audio Vamos a ponerle Juego Ahora Aquí vamos a resolver Una idea Ustedes Y ya Ya están Lo están Escuchando De fondo Voy a Abajo Un poquito Más A la música Y ya Están Escuchando Los tres Sin problema Algunos juegos Bien Este Input Settings Los input Settings Son los controles Aquí tú ya Escoges el control Ya tengo Aquí unos guardados Por ejemplo El mío Aquí escoges Tu control Obviamente Pues para El más cómodo Y el más parecido Al Del Xbox Es el Wii U Pro Controller Lo pones Este Sale Ya está aquí Con el trono Mi control Sale Hay unos que ya están Este O Gamepad Vamos a ver Si Creo que si es Wii U Gamepad Solo algunos juegos Soportan Gamepad Entonces Este Pues a veces También es importante Poner el Wii U Controller De hecho Creo que el control 2 Tiene el Wii U por control Así es Entonces Aquí lo dejamos En esta parte Aquí te va a decir Si está conectado El control o no En esta ventanita Te desaparece Desconectados Estos dos Y aquí le dices Que mi control 1 Lo ha Ya lo leyó Y te vas a dar cuenta Cómo ya te va a estar El juego Entonces Este Aquí ya no le pongan Aquí Aquí obviamente Dejen el auto Si es que está en otro idioma Que lo más seguro Es que no Pero si está en otro idioma Pongan en español Pero lo más seguro Es que esté Este En inglés Si no Pongan en español Que nada No No cambia mucho Aquí pongan En triple core Recompiler Si es que tiene Un procesador A 8 núcleos Si no lo tienen En 8 núcleos Pongan en normal Afinidad Al Logical Este Logical cores Que es todos los núcleos Para funcionar Si es que lo permite El juego Aquí pues no se puede mover Nada Y eso Yo les digo Que no le muevan Hay gente que le mueve Y la verdad es que Pues no No te va a hacer de nada Todo esto va a estar así Tal cual Aquí no se le ha metido Nada Nada Absolutamente nada En esta cosa Entonces no te sugiero Que le muevas Sale Ahí está el juego Y vamos a darle Un full screen Para que lo veas Como carga el juego Y creo que ya se me trabó Si de hecho Si está trabado Vamos a A salirnos Y vamos a volver A un cemitério No se preocupen Siempre pasan Este tipo de cosillas Y tiene rato Que no No probaba esto No probaba esto Esto del semu Por obvias razones Y porque estoy Este también Usando el 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 programa Para hacer El streaming El streaming No el video Entonces Tiende a fallar Ya leía el juego Vamos a ver si Lo reconoce O no Me hizo leyendo Ahí está Ya Damos full screen Ahí está Este En este momento Ya nada más Esperamos que Inicie el juego ¿Qué hace por las Estas fallas En los juegos? Ya lo leí Y ahí está Sale Ahí está La Voy a jugar Con mi control Nuevo Con tantos Guardados Aquí ya escoges A tu Jugador Cada personaje Tiene como que Un Un Una Cierta Habilidad Mayo El más Chafón Este Muy mal Por los Hombres Aquí ya se volvió a trabar Que el juego Muy mal por los diseñadores La verdad es que Están muy mal Y bueno Pues ya Ahí Este Vamos a esperar Tantito Y bueno No quiere No quiere dar Vamos a ver Mario Kart Y seguramente No No Corre Seguramente No corre Por el Problema De Estoy Grabando Entonces Seguramente Es por eso Pero técnicamente Es eso Este Ahorita Te voy a hacer Una página Vamos a ver Mario Kart Va a volver a tardar En lo que hace eso Yo te voy a hacer una página En la cual Se llama Este Puedes encontrar juegos Por ejemplo Ahorita Déjame encontrarla Aquí está Este Vamos a buscar Mario Kart Aquí está Este Aquí lo puedes ver Y ahí viene con el emulador O sea Ya no tienes que hacer Gran cosa Ni de controles Ni nada Y ya lo descargas Ahí en esta página Ya no hay nada Ya no hay mucho Que moverle Obviamente Pues este Si hay los descargas Ya sabrás como Ya no es Este Así como que Pues la gran temática ¿No? Con el juego Entonces Este Ya no te puedo dar más Porque si no Me van a bloquear El video Entonces nada más Esperamos que corre Este juego A ver si este No me da falla No sé por qué Mario Kart Este Está Este medio fallando A ver Déjame ver Déjenme ver Porque a lo mejor Estoy corriendo Lo del lado equivocado Y es que creo Que lo descargo Dos veces Si no me reconoce Vamos a esperar Vamos a esperar Este Y bueno Nada más esperamos Que cargue Y ya Vamos Esperamos 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 Y este Que me dan ganas De buscar A ver Si se puede No me voy a dejar leer Este Salir Vamos a ver Vamos a ver Este Déjenme ver Porque No sé por qué No lo lee No lo lee Este Vamos a intentarlo Pero no Si lo vi Aquí Vamos a esperar Y ya Eso sería todo Bueno pues Así me está Dando fallas A mí Pero este De hecho ya Ustedes han visto Vídeos de Mario World Que hice Que hice Estén Con Kefren Ya tiene rato Este También Ya han visto Ah Se me quedó Del juego También me han visto Por ahí Este Juegos que he hecho De Mario Kart O sea De que está funcionando Está funcionando Porque son los únicos Títulos que he probado También hice Es una prueba De Mario De Mario No De Zelda Este Leyendo Zelda Break of the Wild También está Ya es cuestión De que tú lo busques Y que tengas Una buena computadora Porque la verdad Es que voy a ser honesto Y sincero con ustedes Tengo emuladores De varias consolas Y si ustedes quieren Este En algún momento Se los explico Se los paso Sin problema alguno Tengo emuladores De Playstation 3 Por ejemplo Aquí está Playstation 3 Ok Tengo emuladores De este Del PSP Del Playstation Portable Tengo emuladores De Dreamcast De 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 Arcade De Mame De Nintendo De Playstation 2 De Playstation 1 De Super Nintendo Y este Y obviamente Los juegos que tengo Aquí que ya viste Que si son bastantitos Y este Resident Evil 2 Así Este Y la verdad Es que ninguno De los emuladores Que he probado Ninguno Es tan fastidioso Es tan Tan Molesto Tan perturbador Tan desgastante Como lo es Este SEMU Y digo SEMU Es el mejorcito De todos los emuladores Que existen De este De estas plataformas De Nintendo De estas plataformas La verdad Es que En particular De Wii U La verdad Es que Es fastidioso Es molesto Que tienes que bajar Aparte Otras Le llaman De los shaders O este Los Graphic Pack Le llaman ellos Los Graphic Pack Aquí están Es molesto A ver si puedo ver Lo que está haciendo Esa cosa Y entonces Es bastante Este molesto Porque tienes Que mirar Que está Del Game of Zelda Red of the Wild Y pues aquí están Varios juegos Que estaban O están Dentro de Este Pues aquí Tú puedes ver Los que Porque todos Estos Porque tienen A ver Super Mario Porque tienen Ciertas mejoras Gráficas Aquí están Entonces Todo eso Influye Todo eso Influye Entonces Este Es pesado Es molesto Esta parte Entonces Pues la verdad Es que si Es una de las cosas De los peros De los muchos peros Que tienen Los demás emuladores He tenido problemas Te voy a hacer Me he tenido problemas Pero en la parte De Pues en la parte De De hacer Que sea Compactible En este caso Que el emulador Sea compatible Con En este caso Pues Vaya En este caso La El 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 programa Que voy a utilizar Para grabar El video En play O para hacer Un streaming Entonces Es por los Que tengo Ciertas Ciertas Dificultades Pero en Cien Si es Para jugar Si tu no Vas a hacer Streaming Si tu no Vas a dedicarte A hacer Este gameplay Si no es Para eso Tu finalidad Es jugar Los subtítulos Porque te gustan Creo que Si es Este Son muy buenos Cualquiera Que bajes Te va a jalar bien Y Pues bueno Lo único Que si te va a costar Trabajo Y que vas a batallar Y que te lo estoy diciendo Ahorita Es Este Semo Y la verdad Es que Repito No por A ver si no se ve fuerte Aquí Y no por Echarle tierra A No No por Echarle tierra A A Semo Sino que La verdad Es que Soy honesto Es el mejorcito Que existe En cuanto a Ese estilo De De Emuladores La verdad Es que ya Hay otros Emuladores Pero el más estable El más decente El más trabajado Es Semo Y aún así Mira lo que Tienes que esperar Para poder probar Un juego De 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 Wii U ¿No? En este caso Pero te voy a ser honesto También Hay que hablar Luego en lo positivo Esto no creas Que está Que ocurre Cada Que abres el juego No Si tardas Por ejemplo Yo ya tengo Meses De no jugar Mario Kart 8 Este Como que La memoria interna Del emulador Algo es Por decirlo De alguna manera Lo olvida Y Lo vuelve a leer Pero si tú eres El jugador constante Juegas hoy Mañana Entonces Inclusiva hasta una semana Entonces No vas a pasar Por esta Tiempo de espera Que ahora ya se volvió Largo Llevamos 20 minutos Tratando de quejar El juego ¿No? Entonces ya nos falló MarioTDW Por X o Y razón Pero este Entonces esperemos que Mario Kart De un poquito de lancha Ya nada más Para que lo veas Y ya nos despedimos De este video tutorial De los que querían jugar Títulos de este De esta índole La verdad es que Pues yo Y sigo insistiendo No son Títulos Que quiera Que quiera Jugar muy Muy seguido La verdad es que No soy fan Ya de Nintendo Cada vez más Me decepcionan Sus 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 títulos Este La verdad es que Me destreza Entonces pues Este Pues que pena ¿No? Eh Ahorita en lo que En lo que se instala Yo nada más quiero mandar saludos A Necron De Roblox Y más Eh Un saludo Que nos Este Mandó un mensaje En un rincón del gamer A saludos a Eduardo Tlatempa Un saludo Cordial Un fuerte abrazo Saludos a Ivan Jaime Que también nos está viendo Este Que no tengo la oportunidad De De siempre leer los comentarios Ahorita que puedo Voy a hacer Este Saludos al señor X Eh Que también nos comentó A Gabriel Granados Eh Que me chulió La verdad es que Desde Costa Rica Un fuerte abrazo hermano Que te agradece Desde Costa Rica Que me chulió Mis memorias Viper Las Viper Este Patriot Muy buenas Muy lindas Este Este Al Terminator Dos Un abrazo Al Flux También un saludo A Sebastián Hernández Este Que le dice Que le gustan Mucho mis videos Muchas gracias Un fuerte abrazo Sebastián A Alfonso Arzate Este Que dice Que quiere La de Nacidos para perder Este Teníamos Rápidamente Tenemos un grupo De jugadores Amigos En Fortnite Y yo Y yo Los Y yo Hice Al grupo Como Nacidos Para Perder Porque Nunca Ganábamos Y siempre Nos Eliminaba Entonces Un saludo Al grupo De Nacidos Para Perder A Ren Rock Rock Leno Martínez La verdad es que Les voy a decir algo Bueno Tendré que mencionarme En este video Hacer un video Del teclado Margo KG 929 Está Muy fallo A Eric René Pero bueno Pues ya A The Trainer Red Saludos A Charlie Gamer Ya para irnos A Charlie A The Trainer A Marlene Blocks Y vámonos Ya Vámonos Ya está viendo El juego Este Dino Crisis Que nos Mandó Un saludo Porque le Hicimos Un video De su De su Juego Y que Nos anunció En exclusiva Que va a haber Un remake Por eso Ya lo hablaremos En un rincón Un remake Y aquí Por ejemplo Ya viste Que abrió Mario Kart 8 Ahí está Le doy Nada más Para que veas Que si jalan Ahí está El juego Rápido Así sencillito Este Yo agarraba Siempre a este Wey Me leté Al Wario Lo agarraba Este Y Una moto Esta Este Y este Ya vámonos Nada más Para que veas Ya están todas Mis Ya lo desbloqué Todo Ya Lo acabé Está acabado Y estos son Mapas De otras Consolas Del 310 Del 64 La primera Así rápida Para que Para que veas Que ahí está El juego Ahorita lo hacemos En pantalla Completa Nada más Que iniciemos En el juego Y bueno Pues un saludo A todos los que nos ven Ya me voy Porque este Ya es tarde Ya es tarde Este video Ya se prolongó Y bueno Pues ya nada más Quería que vieran Esto Ahí está Ahí está El juego Vamos a iniciar Vamos a iniciar A la cara Déjalo Pongo en pantalla Completa A ver si no se mostraba Ahí está A lo mejor No se va a ver Perdón Ah no se se va a ver Ahí está Todos chariancillos Venga 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 Ah con el gatillo Santo Ahí está el juego Para que veas A ver Que nos dan Para aventarse A los ases Vatos Ay Ya se me olvidó Como era Pues alasamos En tercero Pues ven Vámonos chavos Ahí está El menú Para que veas Que si cala Y pues vámonos De entonces Al De la situación Déjame hacer algo De aquí Que lo cargue Acá atrás Pero bueno Entonces ya vamos Pues bien Eso fue el emulador Yo soy Dracon Espero te haya gustado Espero este Este muy bien Este Suscríbete a nuestras redes sociales Puedes encontrarnos en Facebook Como La Taberna del Gamer Ahí puedes chatear Nos puedes mandar mensajes Suscribirnos Danos tu Sus opiniones Este Suscríbete a los canales En Twitch En Twitch En Twitter También ya estamos Como GamerMex2 Mándonos un tweet En Instagram También tenemos Ahí está GamerMex En YouTube En los canales De Mixer Y de Twitch También nos puedes Ahí Darnos Y pues te pido De favor Que nos des Like Te suscribas Y que recomiendes Este video Con tus demás Amigos Yo soy Dracon Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Para que veas Más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y La verdad Bye Los canales Por cierto No se te olvide Aquí está Mixer GamerMex En Twitch GamerMex1 Para que nos veas También en Twitch Si es que no te gusta YouTube Y si no te gusta YouTube Que es donde más Transmitimos Pues vemos En YouTube GamerMex Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Felices juegos Chau 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 Chau